Despierto, no entiendo bien que siento, estoy ayer presente siempre Mañana hoy repito mi discurso, mantra solo atento en juego Si vacilo acaba el cuento, repito el recuerdo, solo ejercito Ejercicio de supervivencia como tú, hijo de mis circunstancias Soldado en el escrito, ejército de palabras pesa, paso de frases hechas Acepto el hecho, siempre estrecho el paso, es ancha la puerta pero baja Te agachas o no pasas, mi sombra de verdugo no amenaza, es yugo Incorreccionar el mundo un limbo, la lección aprendida del esclavo De carrerilla, guillotina, nacer, el ombligo del mundo Testigo de la sangre, vida que nace a la muerte, a su suerte Fuera de esta madre, mirándose respiro, oxígeno, vida que oxida Pérdida, conflicto existencial que llena con vacío Escapar, si te preguntas estás loco, borrar la línea definida Intento vano, pienso, pienso y pienso como arde todo Los niños inocentes devuelven mi sonrisa por un instante Inmersos en el juego, pierden, pureza escapa Desde la perspectiva infantil, ¿qué cartas llevarán? Sorteo, azar, al final, el final, nada de nada Recuerdo pasajeros, los que quedan ¿Dónde estarán sus piras? Los que tienen, los que no Nada se llevan, ninguno a la ilusión, solo tiempo Concepto inventado, mide lo que resta de nada Todo es uno, un punto, dentro de otro punto Una línea plegada, en medio de la nada Gozo de la materia, en jaula, libertad, condena, enemigo Alicado de mí mismo, ficha sin estrategia Mi reino pone un caballo, si la muerte amenaza Veo de que estoy hecho, suplico arrepentido o respiro Agradezco el regalo, regreso al estado del que nunca he salido Las limas de dolor o de alegría Soy gozo, no hay dolor, pero no puedo verlo Y el universo, poesía Inspiración, el cosmos, ley Y yo perpetuo ahora, en este plano solo escribo One, two, ya despierto, entiendo bien lo que siento Estoy ahí, el presente siempre Mañana, hoy repito mi discurso Mantra, solo atento al juego Si vacilo, acaba el cuento Repito, el recuerdo, solo ejercito Lo primero es, lo primero es, lo primero es Adv'd자, solo en el pumpedar